Esquina Roja versus Emanuel Estrada, Granada, Esquina Azul. ¿Qué tal Alexander Martínez? ¿Él es Alexander Martínez? Así es, Martínez. Alexander Martínez, bueno. ¿Dónde está Robin López? El combate es en 110 libras. Está en el centro del ring. Está en un muchacho Robin López y Alexander Martínez. Combate en 110 libras. Miércoles de boxeo de Donofra Ramírez. Penny Botts sacará ante el boxeo de Donofra de Nicaragüense. Rounding, portación, escuadra, el salón de Díaz a Real Beauty. Ahí viene Robin López buscando ahí a Alexander Martínez. Vamos, vamos aminter. Estamos cerrando, collar. Está dándose el Zack Rodriguez. En la esquina 401, en la esquina azul. Y Manuel Estrada, le pardona. En la esquina azul. Gracias por estar conmigo, ahí está el muchacho Alexander Martínez Y ahí está el primer round Robin López, Alexander Martínez Robin López, Alex Mess vs. Alexander Martínez Robin López de negro con blanco y rojo Y Alexander Martínez está de amarillo con negro Robin López Está para atrás ahí, la muchacha Robin López Ando con la izquierda ahí, Robin López Alexander Martínez, trabajando a la derecha Muy bien, ahora en recto este muchacho Robin López dirigido por Omar Gutiérrez De la escuela de Monseñor Lescano De un round de Feniboxa, garante de la bolsa materna nicaragüense De un round de miércoles de boxeo Onofra Ramírez buscando Este muchacho Robin López a Alexander Martínez Tiene el tiempo ahí La bota del muchacho De Robin López, le dicen Tanto el que agarre aire Cansado que esto es verdad El muchacho duro, amigos Y el respeto para los muchachos, verdad Masado le agarre aire, le dicen por ahí Miren a Alexander que está aquí En la esquina azul Vamos Continúa el tiempo 10 segundos A la izquierda, Alexander Martínez Allá a la izquierda también Este caso de Robin López Dos payaron Finalizado, segundo round Finalizado, segundo round Una izquierda también de Robin López Ahí Alexander Martínez Vamos a la derecha Más bien este muchacho Robin López A Alexander Martínez Le cortó muy bien a la izquierda Ahí a la barbilla De Alexander Martínez Va para atrás Ahí el caso de Robin López A la izquierda La movida de la movida de la movida de Robin López Ahí con Teo Que le hacen a Martínez A Alexander No más dice el árbitro Acabó la pelea y gana por RSC en la esquina roja RSC en el tercer asalto